La esperanza de vida de los seres humanos en todo el mundo oscila entre 61 y 78 años. Sin embargo, la existencia útil de algunos animales es extraordinaria. En el reino animal, las expectativas de vida entre las diferentes especies varían desde las 24 horas hasta los 200 años, pero muchas lograron superar esa barrera asombrando a toda la comunidad científica. En este top te mostraré las 10 criaturas vivientes que más tiempo pueden vivir, animales terrestres, marinos y aves que tienen una expectativa de vida mayor a la de un ser humano, incluso algunos de ellos llegando a ser prácticamente inmortales. Ballena boreal Este tipo de ballena en particular es una de las especies animales que viven más años. De hecho, una de las más antiguas llegó a tener 211 al momento de su muerte. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Liverpool ha indagado en cómo hace para luchar contra las enfermedades relacionadas con la edad, fundamentalmente el cáncer. El análisis indicó que existen rasgos genéticos específicos que están vinculados con la división celular, la reparación del ADN y el envejecimiento. Esto permite a los investigadores tener una idea más clara de por qué es tan longeva esta especie. Curiosamente, la ballena de Groenlandia, que pasa buena parte de su vida bajo el hielo del Ártico, estuvo al borde de la extinción por la casa, aunque su población se ha recuperado en las últimas décadas. PES KOI Si crees que un pez ornamental no puede vivir más que un ser humano, estás equivocado. Los koi son especies domesticadas que pueden vivir más de dos siglos y son considerados sagrados en Oriente, especialmente en China y Japón. Esta clase de pez es muy popular en Asia y habitan en muchísimos estanques de jardines privados y parques públicos de todo el mundo. Los koi pueden llegar excepcionalmente, a tamaños de hasta 120 centímetros y pesos de hasta 40 kilogramos. Pero lo más sorprendente es que pueden vivir mucho tiempo. Aunque la mayoría ronda los 50 años, incluso se ha conocido uno que murió a los 226 años. Así que ya sabes, si tienes un enorme estanque en tu casa y quieres que estos coloridos peces naden en él, debes tener en cuenta que quizás vivan mucho más tiempo que tú. Guacamayos Este tipo de ave típica de Sudamérica también vive mucho tiempo, llegando a alcanzar los 50 años en zoológicos o casas privadas, pero solo 30 en la naturaleza. Tristemente los guacamayos tienden a sobrevivir a sus dueños, lo que puede convertirse en un problema, ya que estas hermosas aves se apegan a una sola persona y no forman una relación con otro humano. Estos animales se caracterizan por ser parlantes, ya que pueden aprender un repertorio de hasta 30 palabras. Además se caracterizan por ser muy limpios e higiénicos, ya que suelen bañarse solos muy a menudo. En libertad son muy sociables debido a que se juntan en bandadas de entre 10 y 30 miembros. Sus grasnidos y chillidos retumban a través de la selva, llegando a ser irritante para el oído humano cuando muchos de ellos lo hacen al mismo tiempo. Elefante africano Los elefantes se encuentran entre las criaturas vivientes más lindas y que más años viven en la tierra. En promedio suelen tener una vida de hasta 60 o 70 años. Aunque no se conoce exactamente un récord de edad para un elefante en libertad, se estima que en muy raras ocasiones han podido superar los 90 años. En cautiverio, el récord lo tiene el famosísimo elefante asiático Lin Wang, que sirvió para las fuerzas chinas expedicionarias en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, además de participar en otras misiones militares hasta su muerte a los 86 años de edad en 2003. Luego de su fallecimiento, Hanuko era la elefanta viva con más años, pero residía en un zoológico en pésimas condiciones, donde no era alimentada y en el que ni siquiera tenía pasto. El animal fue apodado el más solitario del mundo, porque durante toda su vida estuvo hacinada a la soledad en un pequeño cuarto de hormigón. Hanuko falleció cuando tenía 69 años en 2016. Las Tuataras Aunque no lo creas, este reptil convivió con los dinosaurios. El Tuatar es un fósil viviente cuyo linaje se remonta al menos a unos 200 millones de años en el tiempo. Este animal endémico de Nueva Zelanda es único, ya que hace 60 millones de años desaparecieron prácticamente todas las especies de este orden. Son animales extraordinariamente longevos y con un lento desarrollo. Las hembras no empiezan a reproducirse hasta que no alcanzan los 20 años. Una vez que lo hacen y han puesto los huevos, estos no eclosionan hasta que no se cumplen dos años de la fecundación, por lo que se calcula que su promedio de vida ronda entre los 100 y 200 años. Aunque a principios de este siglo el animal estaba en peligro de extinción, en el último tiempo ha salido de la zona roja, ya que el riesgo de desaparición es mucho menor. Esponja Antártica Las esponjas marinas son criaturas curiosas que pueden vivir durante cientos de años. Según investigadores marinos, estos animales son grandes sobrevivientes que han existido durante 600 millones de años. Se cree que debido a las bajas temperaturas en el Océano Antártico, este tipo de esponja crece a un ritmo lento y puede vivir durante siglos. Los más antiguos conocidos por la ciencia, por ejemplo, tienen más de 1.550 años. Las esponjas durante mucho tiempo no fueron reconocidas como animales por su particular apariencia y modo de vida. Recién en 1825 pasaron a formar parte de esa categoría. Actualmente se conocen por lo menos 3.000 especies de esponjas. Además, el número de especies nuevas que se describen cada año va en aumento. De todas las conocidas, la que habita en la Antártida es la que mayor cantidad de años puede vivir. La medusa inmortal Tal vez creas que el título es algo sensacionalista, pero incluso los científicos la han apodado de esta forma. Existe un tipo de medusa que habita generalmente los mares del Caribe, que es capaz de revertir su edad adulta a una edad sexualmente inmadura de forma individual. En otras palabras, cuando alcanza su madurez puede regresar a forma de pólipo para luego volver a ser adulta. Es como si un ser humano al llegar a los 70 años podría de forma individual regresar a la infancia y así vivir por siempre. Aunque no se sabe bien cómo este animal es capaz de realizar ese loop, lo que se conoce es que la capacidad de la criatura para rejuvenecer implica una transdiferenciación celular, proceso en el que un tipo de célula se transforma en otra, como ocurre con las células madre humanas. Quizás cuando los investigadores logren descifrar el misterio, estemos ante una fórmula para la juventud eterna. ERIZOS DE MAR ROJO Mientras que la esperanza de vida de las personas es entre 61 y 78 años, algunas criaturas marinas pueden vivir tres veces más. El erizo de mar rojo en particular puede llegar a existir por más de 200 años. Esta hermosa criatura puntiaguda se puede encontrar solo en el Océano Pacífico, principalmente a lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos, en aguas poco profundas de hasta 90 metros y principalmente en las costas rocosas, donde se protegen de la acción del oleaje extremo. Existen casi 950 especies reconocidas de erizos de mar, poseen diferentes formas y tamaños, algunos están cubiertos por finas espigas alargadas y otros poseen una corteza endurecida, características que le permiten defenderse de los depredadores que quieren atacarlos. Mientras que algunos viven apenas 5 años, otros como el de mar rojo vive cerca de 2 siglos, siendo el más longevo de todos. TORTUGAS GIGANTES Las tortugas son increíbles criaturas que habitan en la Tierra. Aunque no lo creas, son los vértebrados con mayor vida útil de todo el planeta. Si bien su promedio de vida ronda entre los 50 y 100 años, existen algunas especies que logran superar con comodidad esas cifras. En octubre del 2019, uno de los ejemplares más antiguos falleció en África. El nombre del reptil era alakva, que en el idioma yuruba significa el anciano. El animal falleció a los 344 años en el palacio del rey de la ciudad de Ogbomozo a causa de una breve enfermedad. Investigadores estudiaron algunos ejemplares de estos animales y descubrieron que las tortugas gigantes poseen una serie de variantes genéticas asociadas con la regulación del metabolismo y la respuesta inmunitaria, lo que podría relacionarse con los tamaños excepcionalmente enormes y la larga vida de estos animales. TIBURÓN DE GRUENLANDIA Escondido en las oscuras y frías aguas del océano Ártico, el tiburón de Groenlandia es un misterio viviente. Aunque no lo creas, este animal es uno de los vertebrados más longevos conocidos por la ciencia. Los investigadores llevaron a cabo pruebas de radiocarbono y concluyeron que los que habitan en Groenlandia viven en promedio 270 años. Si este dato te parece asombroso, debes saber que en la actualidad hay una hembra de esta especie que lleva más de 400 años merodeando los mares. Según un estudio, es el vertebrado más longevo que habita nuestro planeta actualmente. Los biólogos sabían que estos animales alcanzan la madurez sexual a los 150 años, pero nunca se imaginaron que podían llegar a vivir tanto tiempo. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Gracias!